Para la medicina integrativa, el diagnóstico y tratamiento de los niños con autismo debe ser global. Esta patología genera desconcierto en la medicina actual. Nosotros no tenemos la solución, pero sí que enfocamos el problema de forma distinta. En CMI, Clínica de Medicina Integrativa, se analiza la importancia de la exposición medioambiental, tóxicos, químicos, metales, los aspectos nutricionales, los procesos infecciosos y virales, los mecanismos alterados de la inmunidad y de la autoinmunidad, las alteraciones metabólicas. Todos son factores que ayudan al paciente. Este enfoque biomédico es el enfoque que utiliza en CMI y que la medicina integrativa nos lleva a ello. Hasta un 40% de los autistas presentan problemas gastrointestinales, como alteraciones del ritmo intestinal, estreñimiento, diarreas, dolor abdominal crónico. El intestino representa una interfaz muy importante con el sistema inmune y es un notable campo de interés que debe ser corregido para mejorar la calidad de vida del paciente. Disbiosis, sensibilidad alimentaria, candidiasis, permeabilidad intestinal, presencia de bacterias inadecuadas en el intestino son aspectos muy frecuentes en el paciente autista. Su tratamiento puede mejorar los síntomas. Igual ocurre para temas del sistema inmune, con la posible presencia de anticuerpos antiarias específicas del cerebro o de los problemas de la metilación, por parte del hígado, de los déficit de la superóxido dismutasa, de la catecol ortometiltransferasa, del glutatión, déficit de metionina o de cisteína. Todos ellos son déficit que ocurren en su totalidad o en parte en la mayoría de los pacientes con autismo. Estos enfoques más globales y más abiertos que aquellos que exclusivamente se centran en dar medicamentos son los que se hacen en CMI y que utilizan la medicina integrativa.